La Judicatura informa. En la institución bancaria que elijan, tendrán los beneficios de una verdadera cuenta bancaria, intereses, créditos, entre otros, además sin trámite judicial, incremento automático de la pensión alimenticia por inflación anual, más los intereses que se generen por el retraso del pago. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.